Con la siguiente carrera cerramos la primera ronda de emparejamientos en la lucha por los lingotes de oro. A continuación por los famosos Mac Rush y por los contendientes Ricardo Malt. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Ya se viene Mac Rush. ¡Del otro lado! Ricardo Malt de Colorado Springs viene tratando de no perderle pisada a Mac Rush. ¡Allí viene Ricardo! Su padre hondureño, su madre argentina. ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Los padres de Ricardo fueron a los Estados Unidos para darle una mejor vida a Ricardo. Un padre catracho hondureño, su madre dedicada al mundo de los camiones, camioneros. ¡Aquieta, aquieta, aquieta! Generaron y criaron a Ricardo en los Estados Unidos. Llega Mac a la puntería. Lanza Mac, falla. Vuelve a lanzar Mac, se queda corto. Lanza Mac, ese no entra e intenta golpearlo con otra moneda y no puede. ¡Ahora sí, Ricardo! ¡Uno para Ricardo! Falla Ricardo, el segundo. Lanza Ricardo, falla. ¡Eso, bien! Tranquilo, va muy bien, tenés mucho tiempo. Vaya Mac, no ha podido convertir ninguna moneda. Le lanza a Ricardo. ¡Dos para Ricardo! Se le quedó corto a Mac. Van a lanzar Ricardo. Lanza Mac. Cambió de lado Mac. Consigue uno. Le quedan dos a Ricardo Malta. Lanza Ricardo, falla. Falla Mac, falla Ricardo. Vuelve a fallar Mac. Vamos, respira, respira. Lanza Ricardo. Falla Mac. ¡Vaya Mac! ¡Dos para Mac! Le quedan dos a cada uno. Lanza Ricardo, falla. Vuelve a lanzar Ricardo. Se queda corto. ¡Mac Rush! Le queda uno a Mac. Falla Mac. Le queda uno a la máquina de estampa Florida. Va a lanzar Mac. Le queda uno a Ricardo. Le queda uno a cada uno. Vienen con velocidad. Se van acercando. Lanza Ricardo, lo puede definir y falla. Va a lanzar Mac. Lo tiene en su mano izquierda. Lanza la máquina. Falla. Lanza Ricardo. Falla. Lo tiene Ricardo, si se apura. Lanza Mac. ¡Ricardo Malta! Saca de competencia a Mac Rush. Y sigue en la lucha por los lingotes de oro. Y el único representante en la próxima ronda de emparejamiento por parte del equipo de los famosos será Carlos Valderas. Ricardo, el día de ayer lo dejaste claro. No querías verte como un novato, sino como alguien ya más experimentado. Y hoy lo dejas claro, ganándole al competidor con más porcentaje de esta competencia. Sí, estoy bien, bien feliz ahorita. Sé que mis papás están orgullosos, toda mi familia, todos los que me están soportando. Y los que me dijeron de que, hey, yo sé que vas a poder llegar lejos. Así que, primero Dios, llego y lo cumplo. Y si no, pues yo sé que van a estar orgullosos de igual, pero me siento muy feliz ahorita. ¿Cuál va a ser tu estrategia en la siguiente pasada para hacer más rápido la puntería? Sí, yo creo que tal vez el envión del principio, un poco más calculado. Porque me trabé un poquito y si puedo sacar un poco más de ventaja ahí, creo que me va a ayudar a lo siguiente. Y pues con la puntería tratar de ajustar un poco mejor el cuerpo. Ok, perfecto. Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!